A partir de este 4 de julio, los 13 consejos distritales del Instituto Nacional Electoral en Chiapas iniciaron con los cómputos de las elecciones para presidente de la República, senadores y diputados federales. Los cómputos distritales son la suma de los resultados plasmados en actas de escrutinio y cómputo que fueron llenadas por las y los funcionarios de casilla al término de las elecciones del 1 de julio. El consejo la recibe y verifica en qué condición llegó y también verifica las actas, que es donde los funcionarios de la mesa directiva de casilla anotan los resultados. Esas actas tienen que tener determinadas cualidades que los consejos verifican. En caso de que no sea así, entonces la ley indica que hay que recontar. Y también, en el caso de las actas, pero también los paquetes. Si los paquetes vienen dañados o con alguna situación, la ley indica que se tiene que recontar. O sea, se tiene que abrir y volver a hacer lo que se hizo en la casilla. Por esa razón, el Consejo Local del INE se ha declarado en sesión permanente para dar seguimiento a las sesiones de cómputo de los 13 consejos distritales, ya que una vez terminados, se hará entrega de la constancia de mayoría relativa al candidato electo. De aquí al sábado vamos a recontar, a contar o a recontar en su caso, las actas. La constancia de diputado federal, de la candidata o el candidato que obtuvo más votos, lo vamos a hacer al término del cómputo de diputado federal, que estimamos que podrá ser por jueves en la noche, viernes en la madrugada o viernes en la mañana, dependiendo cómo avance el cómputo. En ese momento, unas que estemos listos, le estaremos llamando al ciudadano o ciudadana. Así también, el Consejo Local del INE en Chiapas hará el cómputo por entidad el próximo domingo 8 de julio, para la elección de senadores de la República, otorgando las constancias de mayoría relativa y primera minoría a los candidatos que resulten electos. Con imágenes de Gerardo Ruiz, Cecilia Mandujano, 10 Noticias.